bienvenidos una semana más a todos mis cáncer a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a hacer una lectura del ex para las personitas del signo de cáncer en sol luna ascendente o venu antes que nada miles de millones de gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal recordarte que si te gusta mi forma de leer las cartas mi forma de hacer los vídeos pues te pido like que te suscribas y no olvides marcar la campanita que es la que te va a notificar cada vez que suba material al canal recordarte también instagram secretos del cuervo donde poco a poco voy hablando sobre astrología astronomía carta astral y demás invitado quedas cordialmente a que también desde esa otra plataforma instagram secretos del cuervo ahora sí que sí vamos a preguntarle esta semana al rider white holográfico por la lectura para signo de cáncer y su ex vamos allá cáncer en la lectura del ex cáncer y su ex vamos allá tenemos energía de tauro libra cáncer claro claro madre mía madre mía te hicieron bastante daño bastante 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 daño cáncer mira yo estoy viendo aquí literalmente estoy viendo un hogar ya sea que algunos de ustedes estuvieran casados incluso puede ser que algunos de mis cáncer tuvieran incluso familia que tuvieran hijos que tuvieran perritos que tuvieran una casa un hogar esto no va a resonar para todos pero bueno yo veo lo importante aquí es que veo una relación larga en el tiempo aparentemente fuerte consolidada veo mucho sentimiento veo mucha abundancia de todo pero aquí el problema es tu ex tu ex cáncer teniéndolo todo contigo porque lo tenía francamente lo tenía tenía el hogar tenía el refugio tenía la seguridad tenía toda tu atención lo tenía todo todo hubo un momento en el que tu ex vaciló tu ex aquí no es como que hubo un momento donde se planteaba es esto lo que quiero es aquí donde quiero estar entonces aquí esta persona sufrió cierto desbalance a nivel de las emociones que le llevaron a tomar decisiones equivocadas la decisión equivocada es o fue yo sé yo sé que cáncer me lo da todo me trata como una emperatriz es una persona que me quiere que me respeta que me valora algunos de ustedes tienen hijos incluso con esta persona tenemos un montón de proyectos para sacar adelante realmente cáncer me lo ha dado todo me lo ha ofrecido todo yo sé que cáncer es la persona correcta con quien debería estar porque cáncer me ha demostrado que es leal que es una persona en quien puedo confiar una persona amable vamos y con una capacidad para amar y para apoyarme incondicional pero qué es lo que pasa de dónde viene entonces este desbalance de esta persona de dónde viene esa decisión equivocada tu ex te estaba ocultando la verdad qué te estaba ocultando que aquí habían tres aquí habían tres personas por un lado tenemos la vida que tengo con cáncer que me lo da todo que es una persona vamos que se lo curra para que no me falte de nada para que me sienta feliz es una persona con la que ya llevo tiempo con quien tengo una larga historia es una persona vamos sería la persona correctísima con la que yo poder casarme y formar una familia y ser feliz a lo largo de la vida me da esa seguridad pero por el otro lado aquí se metió a alguien o bueno no es justo decirlo así así que voy a corregir esta última parte tu ex metió a alguien en esta relación si tú me vas a decir no Curi pero eso fue este hombre o esta mujer que se metió de por medio y intentó llamar su atención y lo llamaba y le escribía y lo tentaba me da igual la persona que falló realmente fue tu ex yo no voy a quitar parte de culpa porque puede ser que la tercera persona en discordia haya tenido algo que ver pero si tu pareja es seria y te ama realmente si es trigo limpio no te la juega y te la jugó permitió que esta persona se metiera de por medio lo permitió y además te lo ocultó estuvo durante algún tiempo poniendo empeño para que esto no saliera a la luz ¿qué es lo que pasa? las mentiras tienen las patitas muy cortas cáncer fíjate que la luna es cíclica la luna pasa de esta luna nueva cuarto creciente luego llega la luna llena después de 15 días llega la luna llena con el 100% de iluminación lunar aunque tu en algún momento hayas estado en luna nueva es decir las noches en las que no se ve la luna en las que hay 0% de contaminación lunar que son esas noches oscuras tu hubo un momento en el que si estabas a oscuras porque esta persona sabía lo que se hacía y lo hacía a tus espaldas pero es cuestión de tiempo que la luna vuelva a estar en luna llena completa radiante y ahí es cuando sale la verdad las verdades salen a la luz todo es cuestión de tiempo y esta persona cepilló las manos esta persona te fue infiel te lo ocultó durante un tiempo por eso esta persona también estaba vacilando que hago me quedo con cáncer me voy me voy con la otra persona que es lo que hago termino esa aventura que tengo por ahí pero ¿sabes aquí lo que pasó? aquí lo que pasó fue que cáncer dijo ¿sabes qué? te he tratado no como una reina te he tratado como una emperatriz te he dado lo que tienen las cuatro reinas juntas te lo he dado todo si tú no te das cuenta si tú no valoras lo que te estoy ofreciendo ni más ni menos que un 10 de pentáculo si tú no quieres esto si tú esto no lo respetas eso no significa que yo no sé a quién soy ni que yo no merezca amor yo merezco todo lo mejor lo merezco lo merezco si tú eso no lo ves si no lo comprendes si no te interesa yo cojo mis cosas y me marcho y me marcho con dolor porque aquí había un hogar aquí había una relación aquí había supuestamente amor sentimiento con penetración y me has fallado me has fallado porque me has engañado con alguien más que tú estás vacilante que tú no sabes bien lo que vas a hacer te voy a solucionar las cosas ahora te quedas con la otra persona que yo cojo mis cosas y me voy y me va a doler me va a costar pero a mí no me vuelves a traicionar más se acabó esta persona puede que no tuviera intención de herirte pero esta persona sabía perfectísimamente el daño que te podía estar causando si tú te enterabas y no le importó y tampoco le importó que te marcharas esta persona te la jugó muy sucio muy sucio esta persona te quiso sí en algún momento sí te quiso es más esta persona para muchos de ustedes es ni más ni menos que un alma gemela era una persona que estaba predestinada a reencontrarse contigo porque esto tenía que suceder ahora bien que seas mi alma gemela no significa que yo me vaya a quedar aquí aguantando todo el chaparrón porque no lo quiero no me lo merezco esta persona te enseñó ya cumplió su parte del contrato a base de lastimarte y a base de tú recoger tus tres cositas y marcharte esa ha sido tu lección fin del contrato y aquí viene pleito definitivamente esta persona pudiera ser incluso que estuviera lidiando con más de una persona pudiera ser que hablara con unos y con otros y que de repente hubiera vamos se hubiera dejado llevar con una persona en específico pero definitivamente aquí esta persona además déjame decirte te dejó súper lastimado te dejó con miles de millones de dudas ya no te fías de nadie y estás aburridísimo del amor estás súper desilusionado no te interesa conocer a nadie sabes lo que te digo cáncer que te fastidias porque más adelante si te va a llegar una persona que no va a ser como las otras esta copita de aquí no es como las otras más adelante te viene un amor más adelante y ese si va a ser del bueno y probablemente con Virgo muy probablemente no esta persona no vuelve no la veo arrepentida no veo que valga la pena así que sánate que más adelante te viene algo mucho mejor cáncer si te gustó si te resonó la lectura recuerda darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto gracias gracias